bueno amigos vamos a pasar con el último que tengo esta gama es el voodoo lo tengo también en esto en este bote de 10 mililitros a un 10% de aroma en una base 50 50 y con más de un mes de maceración vamos a pasar a lo que es la cata bueno amigos lo tengo aquí en este rda según el fabricante dice que es un aroma de violetas y ciruela con toques florales y toques frutales bueno vamos a probarle no sobre todo lo que notas son el sabor a violetas de muy bajito muy bajito notas lo que es la ciruela y nota frutales y está dulcito no sabría qué fruta lleva y las flores nota floral no con ello es un aroma que está rico para mí es un poco empalagoso pero bueno otro otro aroma complejo y nada pues aquí hasta aquí la revisión de estos aromas de bab in provence